Para imprimir un documento en WebDocs debes abrir el documento y luego tendrás la posibilidad de imprimirlo haciendo un clic sobre el icono imprimir. En ese momento se abrirá una ventana de diálogo donde puedes seleccionar la impresora, seleccionar los parámetros que va a tener el documento, el tamaño de papel, las copias y luego seleccionar la opción imprimir. Con eso ya puedes imprimir tu contrato en WebDocs.